Yo también lo quiero muy bien, por eso yo me siento mal que mi mamá me lo trate así, no sabe valorar a un hombre, un trabajador, cariñoso, detallista, como usted. Yo pienso. A saber, tal vez sí, tal vez usted lo quiera valorar. Y por eso fue que me sentí mal y me dio un poco malo de cólera cuando usted anduvo con mi mamá. Ah, o sea que me dijo. Algo así, algo así. No, pero ahí ya no, ya ya no es la sube, ya no es la sube. cerca, que levantar ni verlo ¿Estamos aquí a comprar? Igual yo viviendo vivía allá abajo pero si, vencía falta pues hoy que ya vivo aquí está más feliz ¿Combra que sí? Ya cambia Es niño Ah, lo veo que ha despertó ahí, ya lo olvidó ¡Cá, mi amor! ¡Cá, mi niño! Me lo había dejado chulito ¿Só la cachorra? ¿Só la risa? ¡Qué, mi precioso! ¡Cá, mi amor! ¿No ha venido tu mami? ¡Cá, tu mami no se apura! Vos ya rato le he mandado para la tienda A ver qué le pasó ¡Sí! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios se ha ido! Y la tienda ahí nomás está A lo mejor quedas haciéndole el desayuno a la señora, ¿está? ¿Cómo es que eso la mandé? No sé, o... ¿Qué tal le pasó algo también? ¿Y cómo le va a pasar algo en el camino? A uno nunca sabe Y aquí se ve todo, pero... ¿Aquí aparte no le alcanza desde aquí? Pues sí, la mujer sabe A lo mejor vaya a buscarla ¿Sí? A lo mejor vaya a buscarla ¿Sí? ¡Dala, a ver, a buscarla, a buscarla! ¡Bien! ¡Dala, a ver! ¡Vaya después! ¡Vaya después! ¡Vaya después! ¡Aquí es mi amor! ¡Aquí es mi gordo! ¿Qué si? ¿Qué es mi gordo? ¿Qué si? ¿Qué es mi gordo? ¡Mintel! Ah... ¿Dala, a ver! ¡Mintel! 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 detalles canciones, todo los besos que me he dado en mi práctica mamá osea que todavía estoy enamorado de ella es que pochita desgraciadamente ultimadamente duele se ha comportado mal conmigo todo descuidado toda despistada aunque fuera bichita de esa no se que porracho le esta pasando a ella me veo como que todavía siento amor por la onda quisiera saberla y averiguarla no se pero esto lo que tengo lo voy a tener aqui hasta mas adelante voy a saber si es cierto es mentira voy a dar a la pienda entonces desgraciadamente desgraciadamente el desayuno el desayuno el desayuno las mandado el almuerzo el desayuno 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 ya voy a ver ya voy a ver que pasa va a pasar algo mas adelante y tiene que pasar no se tiene que dar cuenta me da coraje la señora piensa que mi palomita ya no sirve esta señora piensa que mi palomita ya no sirve por eso ha cambiado conmigo esta bien me voy a dejar me voy para la casa la verdad que no se pero aqui con usted yo me la paso bien a mi la verdad es que no se porque pero desde que digamos que ya porque eramos amigos pero nunca pense llegar a hacer esto tan bonito por usted por el momento yo me siento muy bien hasta cuando darby me habla me incomoda no se ay para mi dijo yo sentí una alegría y estoy contento me ha dado oportunidades la verdad que si no la verdad que yo me siento feliz estamos aquí platicando estamos muy cerca porque ahorita pues ahorita pues la mera verdad yo ya por darwin casi ya no siento nada no la mera verdad que no ya no siento lo mismo que sentía antes y el que le dice pues el todavía no a veces cuando el me quiere tocar y yo lo rechazo le digo yo ando pues ya no me gusta que el me toque ni nada pero por mi se enoja si a veces si pues el no es un poco pero la verdad ya no siento lo mismo que sentía por el ya no lo quiero igual pues ya el amor que le tenía pues ya va mermando desde que ya pues no sé me dijo usted que es lo que sentía por mi no no y entonces pero si es que puedo estar yendo a la casa tuya mas con confianza pues si pero siempre darwin no sospecha nada ahorita no la verdad yo todavía no por eso le dio la amistad porque no espero que sigamos así por ahorita hasta que yo algún día le llegue a aclarar a darwin lo que ya no siento por él entonces va diferente porque yo tengo que hablar con él y ya no siento lo mismo por tanto la verdad que es sin gracia la verdad que es sin gracia si no pues que si la verdad que si entonces yo ya pues a darwin ya no canso ya cuando pues él me quiere tocar me quiere besar pues ya yo le digo no porque la verdad ya no es lo mismo como yo sentía al principio cuando era antes ya lo va perdiendo un poco así es entonces pues espero algún día hablar con él ya que decirle claramente que yo ya no siento lo mismo que sentía si lo quiere un poco pero ya no es el mismo amor que yo lo he tenido al principio lo quiere pero va así ya ya un poco menos un poco menos ya no va igual no ya no pues pero por ahorita hay que dejar las cosas así como estamos porque él no sospecha nada de lo que no claro que no es porque me ha dicho que va a ser bien ahora que no no pues yo me gusta que pues la amistad y este y él y él no sepa que pues lo que nosotros tenemos verdad es señor sobre mi sí y él se va a hacer adelante porque están bonitas y mire cómo se ve desde el último y precioso es que dice que es de una flor en flor de una flor en flor de otra flor de que es la vecina después porque ahorita hay que seguir así que nadie sepa No, ahorita que siempre está oculto esto que tenemos nosotros. Si lo damos cuenta, pues. Queda así, mejor no. Ya no lo ha dado así lo que es. No, ya no. Tú el corazón yo te lo he dado. Y tú no me lo has valorado. El cariño que Dios te da. El cariño que Dios te da. ¿Qué le pasa, pochero? Saluden, hombre. Buenas, René. También casi le ruedan las lágrimas. ¿De qué fue? No sé, René. Tengo una sospecha por ahí. ¿Sospecha? Sí, entre Carmelo y mi señora. Ah. Y... No, entonces no tiene nada que sospechar allí. René. Yo le quería comentar algo. ¿Qué pasaría si usted se diera cuenta que su señora anda con esto? No sé. No sé. Es que me pusiera helado y yo cambiara colores, quizás. ¿Qué? Sí. Decirlo. Pero... ¿Y qué pasó? ¿Que ha visto algo, pues? No. ¿Sospecha? Solo sospecho ahorita por el momento. No, entonces no se preocupe, hombre. Pero si... Pero si... Si alguien estaría con que te han oseñor y le agarraría las manos, o estaría acariciando en su casa... ¿Qué pasaría? Yo creo que usted quizás va más allá de una sospecha, quizás. ¿Sí? No, pero yo en ese caso quizás... Ah, yo dejaré que las cosas se despaciguaran un tantito. ¿En total mujeres hay más? ¿Sí, hombre? Pues sí, hombre. Pues sí, hombre. Hay más. No te olvides de esas viejas, hey. Yo sé que... Usted no me va a engañar a mí. ¿De qué? Si usted dice que una sospecha tiene, pues te olvides, hey. No te olvides de las viejas. Mejor pongámosles de toco por hoy en la tarde, un rato ahí, a salir un rato, hombre. Aguante. Ahí está ahí entrecheros, hombre. Me echamos unas heladitas, platicando, comiendo algo, pues tranquilamente. Sí, hombre. ¿Qué dice, pues? Ah, pero levanten el ánimo, pues. Tal vez con eso, me quita eso, los sufrimientos que tengo. Ay, papi, es que nos vamos a olvidar ahí, tú. Usted sabe cómo nos quedará, nosotros, pues. Vámonos, pues. Pero más rato, una tarde. Vale, para la casa. ¿Más rato llega usted entonces ahí? Sí, ya le digo, olvídese de las viejas, hey. Olvídese. No, hombre. No le digo yo. Si hubiera algo, yo. Es que... Tranquilo, pues. Mujeres, hay más, hombre. Sí, va. ¿Para qué va a estar sufriendo de amor, hombre? ¿Para qué? Puya, hombre. Deja uno para conquistar otra, va. Sí, hombre. Así como es usted, hombre. Usted es bonito. Pucha, pero... Yo todo el amor que le hago... No, pero no tengas sospechas. Ahí entre la mamá y Carmelo, no hay nada. No hay nada. Ahí no hay nada. Te vas a ver qué hay. ¿Ves? Es que yo sospecho. Fuerte. Pero... No, hombre. Lo peor que yo estoy bien enamorado de ella. No, pues sí. Claro, pues. No, no estuviera con ella, pues. Pues sí. Ahí la cuestión está que yo sospecho eso. Y no... Pero, no, hombre. No, yo qué hacer, Olita. Ya con esto que usted me dijo. No, hombre. ¿Qué va a haber ahí entre la mamá y Carmelo? No, no. ¿Usted no sospecha algo ahí entre ellos? No, no. No, yo no. No, hombre. ¿Qué habría de sospechar yo? No, hombre. No, hombre. No, hombre. Yo me diera cuenta. Claro, hombre. Si, yo sé. Sí, yo sé. Pero, no, hombre. Ya, no se preocupe. Yo dijera que... Ahí va a haber, más rato. Más rato de olvidar. Pero usted no habla, amigo. Ah, hasta a través del vaso va a cantar usted, va a haber. ¿Va a haber? Ah, pues sí. Bien. Me va a caer... Como que... Como anillo al dedo. No, como que agua. No cae de... ¿Desde allá de dieta? En el desierto. Pues bien, hombre. No, hombre. No, hombre. Despreocupese. Ah, y las viejas así son, y... Y viejas hay más. Y hay viejas que ver, señora. Sí, y hay viejas que... Que son viejas, pero... Bueno. Yo le dije que usted se despreocupe. Y yo sé por qué le digo. Ya, a verán, señora. Sí, hombre. Si viejas yo le puedo conseguir una, pero... Chula. Yo amo a nadie. No quiero ser usted. Ah, pero yo iba a estar en usted, porque yo tampoco le voy a echar una bicha ahí a la fuerza. Una maestra de la fuerza ahí. Pero que no? Es que yo estoy fijo ahorita, hombre. De... Sí. No, hombre. Y Menchito, eh. No, hombre. No. Ese Carmelo. Que Carmelo. Un santito. Ese, boludo. Y con nosotros. Se ha aportado. Se los ha hecho unos paros. Unos favores. Que le digo. En aquel día Juan usted ya lo tenía acribillado allá. Con aquellos 10 pesos. Y si no llega Mencho, que es chulón. Lo hubiera mandado para la casa usted. No, porque yo le lo quería. No tenía la ropa. No le agarraba la ropa. Pero mire ese favor que le hizo allí. Aquí. No, hombre. Ah, sí. Carmelo. Rene. Carmelo es un santito, hombre. No, hombre. Yo no lo veo capaz de algo así. Eh, Rene. Ah. No sé cuándo entrar, pero. Usted ni una vez me traicionaría. No, hombre. Ni que fuera usted señora. No, hombre. ¿Cómo? Como amistad o qué? Como amistad. Ah, como amigos, no, hombre. Pues sí. Como le digo. Carmelo. Es que fíjate que yo amigos quiero. Usted lo que más necesita es amigos ahorita. Sí, pero usted sabe que somos amigos. Sí, pero usted sabe que somos amigos. Amigos buenos, no amigos que me vayan a traicionar. No, hombre. ¿Por qué me traicionan? Es que papo sirve. No, y cómo va a creer. Usted sabe, nosotros vamos a cheladas. Pues sí. Nosotros vamos a cheladas. Pues sí. Yo me sentiría de lo mejor estando con unos buenos amigos. Ay, va a ver. Otro rato nos vamos a sentir cheladas. Sí. 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 Sí.